Bueno y las autoridades revisan las cámaras de vigilancia del hospital de la ciudad Juan Bosch para revisar si se cumplió con el protocolo en el traslado de los cadáveres de los seis recién nacidos que fueron encontrados tirados en la entrada del cementerio Cristo Salvador mientras la policía busca el Zacateclas del Campo Santo. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes quien se encuentra en las inmediaciones del centro de salud. Muy buenas noches Maylen, adelante. Buenas noches Elianta. Las autoridades del Servicio Nacional de Salud realizaron un levantamiento en las cámaras de seguridad de este centro de salud para verificar si se llevó a cabo el protocolo en el traslado de los cuerpos de los seis bebés recién nacidos. También la Policía Nacional verificó las cámaras de vigilancia en los entornos al cementerio. Para el exdirector del hospital Marcelino Vélez Santana, Fran Soto, hubo un fallo en la supervisión por parte del centro de salud. En el caso de los recién nacidos y el empleado del hospital tenía que certificar que el Zacatecla del ayuntamiento iba a ser el procedimiento de entierro del cadáver. Nunca se le entrega el cadáver, sino que se procede a la supervisión de que ese cadáver sea enterrado. La dirección del hospital había informado que entregó los cuerpos a la funeraria La Popular para su sepultura, mientras el dueño del establecimiento responsabiliza al Zacateca del Campo Santo de no enterrar los cuerpos. Yo hablé con el Zacatecla y yo tengo la conversación aquí, que él me dijo que sí, que lo recibió y que a él se le olvidó eso. Entonces, el irresponsable, para mí, es él. Ellos le dan servicios de ambulancia y de carros búnebres y le venden las cajas y le alquilan sillas, manteles, cualquier cosa que necesiten, cualquier accesorio para velar un muerto. Asegura que el chofer de la funeraria le entregó los cuerpos al sepultero. El chofer lo recogió, fue y lo llevó allá al cementerio. Él me dice que cuando él iba entrando al cementerio, encontró el Zacatecla que estaba en la puerta del cementerio y él entregó los cadáveres ahí. Porque nosotros simplemente los recogemos y luego se lo entregamos al Zacatecla, el Zacatecla hace su posa y de ahí él es el que termina con eso. La Alcaldía de Santo Domingo Oeste solicitó al Ministerio de Salud Pública realizar una exhaustiva investigación y sancionar los responsables de lanzar los seis cadáveres frente a la verja del cementerio. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que amplían las investigaciones en torno a este caso y que están buscando al Zacatecla del Camposanto, conocido como Grillo. Con esta información retorno al set de noticias.